Música Tenemos una gran fiesta, fiesta del pueblo, la alegría del pueblo, donde vamos a beneficiar a más de mil estudiantes entre los dos colegios papás contentos porque también son internados y modernísimos, tienen un polideportivo, van a tener módulos de sus animales de crianza como son los proyectos productivos como es gallinas, cuyes, chanchos, ganado, vacuno, todo ello y también aulas muy abiertas, muy buenas, nada que envidiar de otras partes, modernísimas y ese día lo van a ver Invitamos a toda la población para este sábado 7 a partir de las 9 de la mañana que se va a inaugurar Cumpanamá, que es el colegio Cumpanamá del caserío Nuevo Progreso y el colegio Calvo de Araujo que está en el caserío de Santa Lucía y que está en el mismo tramo, se van a diferenciar solamente dos horas que va a venir a ser esta inauguración Por eso reitero mi invitación a toda la población de Yurimaguas y los pueblos aledaños que están en el eje carretero para presenciar este acto protocolar muy importante en nuestra ciudad de Yurimaguas y en este eje carretero específicamente René Chávez, Gobernador Regional de Loreto